Música Desde el año pasado estamos con el programa Coro Te Incluye El año pasado terminamos con una base de 20 chicos De los cuales tenemos 4 en el seleccionado nacional Y los demás están proyectándose para el nivel nacional El año pasado hicimos martes y jueves Pero como en el seleccionado nacional al cual yo entreno Le exigimos a los chicos también que participen en un club Y se incluyan en un club Y los clubes la mayoría de rugby entrenan martes y jueves Así que estamos entrenando en el estadio Los lunes y miércoles de 6 a 20 horas Hacemos una hora de gimnasio y otra hora acá de cancha Se concretó esta gira de Nueva Zelanda por Argentina Y bueno, uno de los partidos, son dos partidos Uno se va a jugar en Jujuy Y uno, el otro partido, que el primero se va a jugar en Córdoba Con todo el apoyo de la agencia Córdoba Deporte En la cual el seleccionado nacional se va a hospedar en el Kempes Y va a entrenar en la cancha auxiliar Y en la cancha tablada donde van a jugar Y va a ser, este partido se va a jugar el sábado 23 de abril A las 14 horas de como preliminar de un partido nacional de clubes De la tablada versus la plata, bueno, del Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!